El domingo 3 de julio la comunidad de la parruquia San Pablo de la ciudad de San Pedro celebró su fiesta patronal. La imagen de San Nicolás de Bari junto a miembros de nuestra comunidad acompañamos en este día durante la procesión y la Eucaristía. La celebración fue presidida por nuestro obispo Monseñor Héctor Cardelli quien se refirió en su homilía a San Nicolás expresando. Tenemos que dar gracia por la visita de nuestro santo patrono San Nicolás de Bari. Estaba pensando ¿cuántas veces San Nicolás habrá leído las cartas de San Pablo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!